satan bienvenida bienvenido yo soy mukhi ashanti me puedes conocer en las redes como mukhiya yoga y te quiero hablar el día de hoy de un tema que damos por sentado que de eso se trata el yoga pero que pocas veces nos adentramos en la profundidad de que es realmente una sana hoy en día creemos que practicar yoga o hacer yoga como se suele decir que es un término que podríamos conversar porque yoga bueno es un tipo de acción sí pero es sobre todo un estado interior que a través de ciertas prácticas buscamos o queremos despertar alcanzar o conocer o realizar en nuestro propio interior es un estado el yoga es un estado mental es un estado de la conciencia es un estado de nuestro ser pero entonces a qué nos referimos cuando decimos practico yoga o hago yoga estamos pensando que hacemos una práctica de ciertas posturas físicas que se llaman asanas entonces cuando tú pones en un buscador en las redes sociales o en un en internet pones yoga lo primero que te van a aparecer son muchísimas 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 fotos de personas haciendo posturas físicas que son bastante complejas y que son bastante acrobáticas en realidad lo que te estoy queriendo decir es que eso no es yoga no no te estoy queriendo decir eso te estoy queriendo decir que eso es una práctica de asanas únicamente porque yoga es una disciplina sobre todo para la mente cuya finalidad es esta realización interior del estado de yoga la práctica de asanas tiene muy poquitos siglos se puede ser desarrollando gradualmente en los últimos siglos cinco te diría creo si mis no un poquito más de cinco porque los yoga sutras de patanjali fueron escritos por ahí del 800 de esta era y él ahí utiliza ya el concepto de asana pero la práctica de yoga era muy quieta y se basaba sobre todo en la meditación y en en todas las en todas las disciplinas de limpieza física de contracción de los sentidos en una práctica bastante ascética en sus orígenes y que tenía como finalidad el entrenamiento de la mente sigue teniendo esa finalidad porque este estado de yoga es imposible de alcanzar sin una mente entrenada y asana es uno de los componentes de esta práctica que se fue sofisticando cada vez más a lo largo del siglo 20 se fue desarrollando cada vez más de hecho la práctica de asanas por ejemplo de los años 60 70 era mucho más sencilla que el día de hoy mucho más clásica mucho más básica y después se fue sofisticando cada vez más a llegar hasta llegar al tipo de prácticas que tenemos hoy y qué es lo que nos viene primero a la cabeza cuando decimos alguien hace yoga alguien practica yoga o vea clases de yoga no y pues esto tiene un sentido y es un sentido muy útil además porque el día de hoy con el tipo de vida que tenemos si no ponemos nuestro cuerpo de esa manera en una práctica intensa profunda que nos haga realmente mover el cuerpo desde la capa más superficial hasta la más más profunda y altere totalmente nuestra química corporal va a ser muy difícil que encontremos ese estado que estamos buscando no y cualquier persona que haya hecho una práctica por ejemplo de kundalini yoga que es el tipo de yoga que yo practico y enseño sabe el estado interno en el que te quedas después de la hora y cuarto hora y media de tu práctica o de tu clase entonces si tiene un motivo muy muy profundo y muy útil y muy práctico pero pero también tienes como un arma de doble filo no porque podemos llegar a creer que únicamente eso es la práctica de yoga entonces quiero hablar un poquito hoy acerca del asana qué significa de qué manera esta práctica nos puede ayudar a realizar cosas realizar aspectos de la vida que son importantes en nuestra vida cotidiana porque el día de hoy la práctica de yoga que hacemos no es una práctica ascética no nos queremos ir nadie a la montaña a ser monjas o monjes bueno habrá quienes sí pero la mayoría no somos personas totalmente normales si es que se puede decir ese término no pero bueno pues yo misma a mí me gusta bailar salsa me gusta bailar tango soy artista escénico además de yoguini e instructora de yoga tengo un negocio tengo relaciones este de todo tipo cercanas y lejanas y amistades y voy y vengo y vivo y viajo y leo y consumo no igual que tú entonces pero lo interesante es que estas prácticas kundalini yoga yoga ayurveda son tan profundas tan sabias tan ricas tienen tantas capas que son una guía siguen siendo una guía para una vida actualmente y cuando practicamos podemos darnos cuenta de un montón de cosas que sí son muy útiles que si son muy siguen siendo verdaderas en cualquier estilo de vida no entonces asana significa asiento cómodo asana es en primera instancia una postura de tu cuerpo una postura que tú realizas con tu cuerpo no un cierto movimiento que tú realizas con tu cuerpo lo interesante es que a medida que tú estás realizando esto este movimiento o que tú vas permaneciendo en esa postura y vas venciendo las resistencias que tienes que todas y todos tenemos a entrar en la postura entrar en el flujo del movimiento quiero decirte esto paréntesis todas las personas tenemos estas resistencias todas a mí se me yo puedo sentir mis propias resistencias en una postura o en un movimiento o en un patrón de movimiento incluso por ejemplo muy rápido y otra persona lo puede sentir en un patrón de movimiento suave o en otro tipo de postura pero siempre tenemos resistencias siempre entonces tú entras en ese movimiento o tú entras en esa postura en esa postura de tu cuerpo y vas permaneciendo ahí el asunto es qué va pasando con la propia mente cuando tú vas derribando las defensas por eso es una disciplina para la mente el cuerpo como consecuencia bueno y también tenemos una atención en ello pero eso quedará para otro día el cuerpo va a ir mejorando por decirlo de alguna manera se va o sea basa va a ir ganando fuerza equilibrio flexibilidad además tú te vas a ir haciendo más consciente de algunas cosas así que probablemente mejor es tu alimentación en fin a lo largo de los años la acción física empieza a mejorar no te sientes más vital con más energía este tipo de cosas eso es una consecuencia más no es la búsqueda en sí misma no es el corazón de la búsqueda aunque si hay parte de eso no porque el cuerpo lo vemos como como el espacio en el que todo sucede en ese sentido es que eso se refiere cuando dicen que el cuerpo es el templo no es el espacio en el que todo sucede si tú no tienes este templo si tú no tienes este espacio no tienes un altar ni una vela que encender en ese altar necesitas este espacio y este es tu cuerpo tu realidad física que es tu gran maestro también tu gran guía el que te va a ir diciendo uy es aquí en la ingle donde duele donde no puedo postrarme donde siento la resistencia o es en la rodilla o es mi cabeza mi cuello que siempre duele y que se quiere mover antes que todo entonces tú vas siguiendo la pista que el cuerpo te da en la postura en el asana en el movimiento para ir entendiendo que atrás de eso hay una postura mental que es la que se resiste en realidad a ir entrando a la postura del cuerpo porque cuando tú estás mira esto es bien importante si tú eres instructora profesor de yoga de kundalini yoga al menos es muy importante que tú sigas tomando clases siempre mantenernos en un espacio de estudiantes siempre seguir cultivando el espacio de estudiantes entonces hoy yo tomo clases una vez a la semana y hoy el primer asana del kriya que puso la instructora duró 11 minutos y yo me iba dando cuenta como quería irme de ahí y como mi mente iba provocando cosas como iba diciendo de repente no aguanto más o ta 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 o disparando pensamientos incluso en un momento llegué a sentir hasta ese ese esa cosa intensa esa vibración un poco ansiosa que 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 precede que antecede a los estados como de de ansiedad ¿no? o en otro momento del kriya donde también había una postura que se sostuvo durante un rato muy muy largo de tiempo esto ocurrió varias veces la gata que vive en la casa en la que alquilo está muy inquieta el día de hoy se ve hay mucho viento en estos días en mi ciudad y entonces la gata está muy inquieta y me pidió de entrar y salir como dos dos veces entrar dos veces salir a lo largo de la práctica y entonces eso fácilmente puede ser utilizado como una excusa para salir de ahí y por supuesto que no salí estaba escuchándola del otro lado de la puerta maullándome y yo diciendo cuando termine en la transición entre una postura y la otra me voy a levantar y voy a abrir pero ahora estoy aquí no voy a buscar ninguna excusa interna o externa para salir de la postura de mi cuerpo porque yo sé que esa postura de mi cuerpo lo que me está mostrando son las resistencias mentales que son posturas mentales y lo que yo quiero es darme la oportunidad a mí misma de cultivar nuevas posturas y si tú te fijas postura es una palabra que se usa como sinónimo de ideología por ejemplo ante tal situación yo tengo esta postura quiere decir que yo estoy parada aquí y estoy mirando un hecho desde este lugar el asunto es que este hecho es solo un hecho yo puedo mirarlo desde aquí 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 puedo mirarlo desde allá lejísimos hay casi infinita cantidad de opciones desde donde yo puedo mirar cualquier cosa Por lo tanto, cuando yo practico, lo que estoy haciendo es darme a mí la oportunidad de encontrar nuevas posturas. Y eso suele ser bastante incómodo. Entonces, el asana es un asiento cómodo para nuestro ser. Quiere decir que conforme practicamos asana y todas las tecnologías del yoga, vamos encontrando cada vez más comodidad en más posturas o situaciones de la vida. Y ahí es donde la práctica se vuelve completamente expansiva para tu vida cotidiana. Porque la vida cotidiana tiene gran cantidad de momentos incómodos. Personas que dicen cosas que no te gustan, personas que hacen cosas que no te gustan, economía del país, situación política del país, cuestiones con tu familia, con la salud. Hay montones de cosas que están siempre sucediendo que no dependen de ti y que te traen situaciones o movimientos que no son necesariamente los que quieres y que pueden provocarte incomodidad. El asunto es cómo vamos, cómo voy desarrollando la capacidad de tener un asiento cómodo desde el interior de mi ser, cada vez en una mayor cantidad de circunstancias o de posturas o de situaciones. Entonces esa es la maravilla de la práctica. Entonces tú practicas algo con tu cuerpo hasta que adentro de ti vas encontrando la forma de estar cómoda, cómodo, en esa posición, aún con tus piernas doliéndote porque están súper estirándose. Cómo encontrar la comodidad en la postura, en el asana, al igual que en la vida, requiere un grado de rendición, de entregarte. Eso fue lo que hoy estaba experimentando en esta postura que fue la primera que te digo. Es, entrégate. Yo me decía a mí misma, suéltate, suéltate, entrégate. No vas a salir de acá. Vas a estar porque no me voy a salir. Entonces, deja de luchar y entrégate. Porque luchar es no estar en la postura. Luchar es no estar en la vida. Luchar es estar en el futuro o estar en el pasado. No estar en el momento, no estar en la vida. Perderte la oportunidad de esa expansión de tu propio ser. Y ahora ya te escucho preguntándome, bueno, ¿y cómo hago esto? Quizás es una pregunta que me hacen mucho. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Lo primero es ponerte a hacerlo. No hay ciencia en estas cosas más que extender tu cobija, tu mat, tu lo que sea que tengas y ponerte a hacerlo. Y una vez que estás ahí, la clave para esto es tu propia respiración. La clave de la conexión con tu propio cuerpo, o sea, el puente entre tu cuerpo y tu mente es tu respiración. El puente entre tu mente y tu alma es tu respiración. El puente entre el pasado y el futuro, o sea, el ahora, para situarte en el ahora, es tu respiración. Es la llave de todo, es tu propia respiración. Cuando tú estás en una postura, en tu práctica, necesitas llevar tu conciencia a cada parte de tu cuerpo. Cuando tú estás en una postura, tienes que ir volviéndote cada vez más fina, cada vez más fino, y entonces ya no dejas sueltos los dedos de tus pies, o no dejas suelta, o te das cuenta de lo que está haciendo cada parte de tu cuerpo. Y la llave para ir llevando la conciencia a cada parte de tu cuerpo es tu propia respiración. La llave para estar sosteniéndote sin salirte, sin excusas, sin salirte con las excusas, como te las acabo de poner de ejemplo, internas. Perdón. O externas, es tu propia respiración. La respiración es la llave. Es la llave, es el puente, es la puerta. Llámale como te sea más útil para ti, pero es tu propia respiración. Entonces, durante tu práctica de asana, o de Kriya, como le llamamos en Kundalini Yoga, que estás haciendo cosas con el cuerpo, o con tu voz, ¿no? En Kundalini Yoga usamos muchos mantras también. También, siempre nos enfocamos en la respiración. Tu atención interior no debe estar puesta ni en el dolor de tu cuerpo, ni en la incomodidad que sientes, ni en el gato que maúlla fuera de la puerta, ni en lo que tienes que hacer después. Todo eso va a venir. También tienes que dejar de luchar contra eso. Todo eso va a venir. Tu mente va a estar todo el tiempo, o casi todo el tiempo, así bombardeada de pensamientos que van a venir. No tienes que luchar en contra de ellos, ni aferrarte a alguno de ellos. Simplemente sigues enfocada en tu propia respiración, profundizando cada vez más en tu postura. Y ahí es donde vas a poder experimentar la comodidad. El asiento cómodo que cada asana o cada crilla tiene como oportunidad para ti. Ahí es donde expandes tu ser. Entonces, bueno, he preparado para ti una clase y unos recursos gratuitos, muy bonitos, para que comiences a trabajar de forma consciente en tu propia respiración. Y puedas empezar a aplicar todo esto en tu propia vida. Entonces, te voy a dejar aquí abajo el enlace para que vayas, veas esta clase, empieces a practicar la respiración larga y profunda, para que puedas aprender a usar la respiración en las dos fosas nasales, ¿no? Que tienen efectos muy específicos, beneficios muy específicos. Y puedas empezar a hacer esta práctica de respirar conscientemente en tu vida cotidiana, en tu práctica, en cada momento, porque de verdad esa es la llave a la comodidad. La llave al estar cómoda, por muy muy desafiante que sea la postura, encontrar tu comodidad y tu relajación interior, que de eso se trata básicamente. Te dejo un abrazo enorme y espero que esto te sea útil, te haya gustado, coméntame, dale like, compártelo y no te olvides ir al enlace que te dejo aquí abajo. Un abrazo. Sat Nam. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Amén.